Hola amigos, comenzamos con otro nuevo video más para mi canal de Fabi, Fabi, Fabi Gómez Bueno, esta ocasión voy a hacer una comida ya muy conocida, muy común Pero la voy a grabar porque quiero que ustedes vean que es lo que voy a hacer el día de hoy Así que, bueno, les voy a explicar Resulta que el día de hoy, este Minor tiene unos trabajadores allá donde están trabajando Bueno, no, son de la casa de Don Lico, la familia Ortiz Que están trabajando y pues dicen que van a hacer una fosa Y que no les va a dar tiempo de venir a comer a la casa Entonces me dijo que si les hacía el favor de cocinarles Y pues a mí me gusta hacerlo, no es porque Minor me mande o algo así A mí realmente a mí me gusta hacerlo y para mí no hay ningún problema Porque aquí estoy yo, porque yo sí lo tengo, yo lo tengo que atender a él No lo voy a desatender porque si no otras personas lo van a atender en la calle Entonces, este, el día de hoy, bueno, no va a ser solo para él Sino que también un favor siempre se puede hacer Así que el día de hoy yo les voy a preparar un guisado de pollo Yo ya había empezado a hacer el mío Ahí está, cuando Minor me llamó y me dijo que si les hacía favor Yo ya tenía mi comida en el juego Entonces ya no lo podía mezclar con lo de ellos Y lo mío también es guisado Porque si lo mezclaba con lo de ellos, unos iban a salir cocidos Y otros iban a salir recocidos Entonces, mejor dije no Lo voy a hacer aparte Ahí tengo ya mi hoyita yo en el juego Y acá tengo el pollo El pollito son 10 personas, así que yo voy a llevar comida para 10 personas Vamos a poner por acá Y lo que yo le he hecho al pollito Es saborín Es saborín Y le he hecho su saldita Le he hecho su saldita Le voy a echar la saldita Que me quedé con la saldita Le voy a echar su saldita Y el consomé de pollo Aquí tengo mi consomé de pollo Y como me cuesta ver hasta allá Pero ya sé que voy a hacer Voy a pasar esta ollita para arriba Pero el sartén sí Entonces vamos a ponerle fuego a la olla de atrás Quiero que la olla me quede en frente Porque No, 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 no Mucho cuesta Vamos a echar una cosita Bueno, ahí está Ya le cambié Y voy a poner también unos tomates aquí Porque ya entendí antes que está encendido esto Voy a poner unos tomates Asar Ahí está Ya puse unos tomates para completar Y mientras tanto le voy a echar el laurel Unas rojas de laurel Y el tomillo Que se me regó por acá Un poco Una ramita Una ramita Que es lo mío Y vamos a seguir poniendo todo al fuego Al fuego Una cebollita Unas cebollitas delicioso, amigos, va a quedar muy rico. Acá ya tengo lo mío, que es este, ay, que es para el pijado, que el mío ya va a estar, solo falta que se cueste un poquitito el polio y ya va a estar. Solo lo voy a licuar, estamos esperando que se enfriara y para que después, voy a hacer algo, también voy a tener que hacer unas dos libras, ya pasó el día dos y media, tengo que decir que la otra vez no nos alcanzó dos libras, entonces el día de hoy voy a hacer dos y media. Bueno, ahorita, solo estoy esperando, ya salió, el tomate, ya aquí está todo, solo estoy esperando a que mi verdura se cose y voy a hacer el arroz, ahorita voy a hacer el arroz, ya tengo aquí listo, en esta olla lo voy a hacer, son dos libras y medio de arroz, lo voy a hacer acá, porque esto se tiene que freír con su saborcito y todo. Bueno, le voy a echar un poquitín de aceite, no tenía aceite, así que te lo quiera comprar. Vamos a echar un poquitito. Y nada más eso. Ahorita lo que voy a hacer es echarle su sabor. Yo le echo saborín, tal y con conmigo. Lo básico. Me preguntaron la otra vez, bueno, la otra vez para el cumpleaños de mi hermana Dayeli, me dijeron que la carne iba a salir salada y todo eso, pero la verdad es que la carne quedó al punto, no quedó ni salada y no quedó sin sabor, porque yo lo tantié porque eran 9 libras, no era poquito, eran 9 libras las que yo compré de carne, entonces le tenía que echar bastante sabor para que no saliera toda desabrida. Y quedó calidad, no quedó ni salada ni nada. Quedó pero bien calidad. Bueno, vamos a comer esta cocina. Este arroz, como dije, este arroz ya se coció, pero esto todavía ya hago un proceso de cobrimiento. Se lo tienen que dorar bien para que no, a veces sale masudo o así algo raro, muy ahogado. Esperemos que, uff, nunca más. Esperemos que esta vez no nos quede así porque hay veces que se nos queda así. Bueno, normalmente no, pero ahorita como es bastante arroz, cabe una posibilidad, pero no nos va a salir así. Va a salir al punto exacto, van a ver. Bueno, ya mi guisado ya está. Ahora solo falta el de Maima, bueno el de su grupo más que todo. El de su grupo y sus trabajadores es el único guisado que me falta. Ya el mío ya casi va a estar porque yo comencé desde mas antes, entonces el mío ya tiene que estar. Y ahora el de él todavía le falta que se coza, pero ya miren bastante, ya van a ver. Bueno, en arroz ya está aquí. Están, este, los, ¿cómo se llaman? Los, en el mercado ya lo licué, ya están ahora. Aquí lo tengo ya cociéndose. Ahorita solo falta que el arroz se coza. Y para mí esto voy a apelar esas papas que tengo aquí. Lo que tengo aquí, porque le voy a echar zanahoria y papa. El niño ya tiene, ahora solo voy a echarle esta. Y de aquí mismo va a comer el día de hoy Jaden, porque a él le gusta comer así con recadito. A él casi no le gusta comer así como, como papita o así desechita como puré. A él casi no le gusta. Le gusta más así, como más enterito, pero aguadito. O caldoso. Eso es lo que a él le gusta comer. Lo que sí le gusta comer a él es fruta colada. Eso sí es lo que le gusta comer. Pero, pero ¿cómo se llama así? La verdura licuada casi no le gusta. Solo lo que les mencioné, solo las frutas y como melocotones. Hace poco le hice melocotones. Este, hace un día les hice manzana. Le doy uva. Ya no le doy, ya no le doy casi con cuotas, porque como ya se pusieron los, los seis meses, entonces ya no le damos. Bueno, hace un día más, pero ya no le damos. De vez en cuando, cuando a veces estoy muy atrasada, entonces ahí sí le compro en cuotas putgown que ustedes no lo crean, yo me atraso bastante. Pero, ni modo menos. Así que, a esperar ahorita que venga Mario a traerla. No sé si voy a ir yo, la verdad no sé si voy a ir, pero si no, pues espera que él venga y que traiga la comida. Que venga a traer la comida, porque la roncha acá está. Y su comida también. Y para que les lleve a la roncha a todos sus compañeros y trabajadores de ahí. Y a los señores de la casa, que ahí también están ayudando. Pero bueno amigos, aquí estamos el bebé. Ahorita se está bañando. Ahorita lo están bañando. Ahí está el tranquilito, con su baño. En lo que yo saco la comida. Que después le doy que comer a él. Después le doy que comer. Y eso es todo amigos. Eso es todo lo que... Lo que voy a hacer el día de hoy. Así que espero que les haya quitado este video. Y si le dan los topes. Apóyenme compartiéndolo. Y todo lo demás. Así que nos vemos. Hasta la próxima amigos. Adiós.